Muy buenas noches, digo noches porque es noche, aquí me encuentro con una amiga que quiero, aprecio mucho y que aquí se encuentra ella, ¿cierto o falso? Dime, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien. ¿Tú qué le dices a toda la gente que va a estar viendo nuestro canal? Digo nuestro canal porque eres parte de él. Este, ¿qué les dirías? Pues que, que si gana Armando... Armani Vice Live. Armani Vice Live, Chizolino. ¿Y qué es un canal que está? ¿Cuándo es? ¿El canal cómo está? Aquí. Aparte del 100, ¿qué es algo más allá arriba? Apo. Apo. Es que no. ApoGember. Ay, tú lees la palabra ApoGember. 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 Ay, güey. Se escuchó bien ApoGember. Ella es una de las chicas, eh, vean, qué belleza de mujer. Ay, güey. Algo bien, chido. Ella no, eh, ella, ella es una amiga que quiero, aprecio mucho. Siempre que la veo me saluda, me da un abrazo. Y eso para mí, sinceramente, tiene un gran aprecio. Así que ella es solterita. Gracias. Cualquiera, también es cierto. ApoGember. 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 ApoGember.